Llegó Open Day y Ceci, un espacio de inmersión donde vivirás experiencias con tu posgrado de interés. Interactúa con tus futuros profesores, crea una red de contactos con quienes serán tus futuros compañeros. Conoce toda nuestra oferta de internacionalización y acércate al mundo laboral con nuestros aliados. Te esperamos el próximo 22 de abril desde las 8 de la mañana. Inscríbete aquí, tu éxito profesional a otro nivel.